Volvemos de vacaciones, hoy tenemos a nuestro amigo Oliver, portero, crack. Oliver, hoy vamos a hacer una sesioncita de faltas, yo vengo sin estar, vengo sin tirar un tiempo. Tú estás entrenando. Sí. Te va a servir de entrenamiento, a mí también. Dale. Y bueno, quiero que me digas un poco como... No sé si estuvieras grabando un vídeo para Youtube. Sí, sí. Primera vez, ¿no? Sí. Bueno, dinos de dónde eres. De Venezuela. Venezuela. Caracas, Venezuela. Caracas, tengo muchos líderes de Venezuela. Por favor, desde allí, mandarle todo vuestro apoyo y tiene que ganar. Bueno, vamos a hacer una sesioncita. Dale. Te preguntaré qué tal. Vale, bien, bien. Y las palomitas que hagas, tenebralas en mi cara. Y retos y esas cosas, ¿no? Sí, bueno, te voy a tirar unas faltitas y poco a poco te iré trayendo algún día algún futbolista, haremos algún reto. Dale. Perfecto, está bien. ¿Quién crees que va a meter más goles? ¿Voy a meter más goles yo o vas a parar tú más? No, yo voy a parar más. Tú vas a parar más. No, nada, tenemos un portero aquí preparado, chavales. Vamos a por ello. No sé lo que va a salir. Bueno, no estaba en ese primer tiro. Va. Tengo que carburar, eh. No va mal, ¿no? Bien. Yo creo que... No sé si te has dado cuenta que mi lado bueno es aquel. Sí, ya. No sé qué ha sido eso, eh. Chavales, poco a poco Oliver va a ir notando los efectos. Notan los efectos que coge la bola. Bien, bien. Oh, no. Notan los efectos que coge la bola. Notan los efectos. Buenas. Vamos ahí. Esa es. Oliver para mucho, eh. Pero estoy calibrando bien. Chavales. Estoy volviendo a encontrarme. Llevo muchos, bueno, muchos meses sin tirar tiros y tengo que recuperar un poquito la forma. Buenas. ¿Grande? Bien, Oliver. Tenemos porteros, chavales. Esto, chavales. Nueva camiseta de España. No sé qué os parece decirme en comentarios. Pero está guapa, guapa, eh. Esta es con la que vamos a jugar al Mundial. Esta es con la que vamos a hacer, con la que Ferran Torres va a hacer así, mira. No me gusta, aquí lo va a hacer. Hasta. Uf. Chavales, esta era buena, pero. Buena. Chavales, el tiro de la grulla. Buena, Oliver. No, este no se pongo. Que efecto ha cogido la bola, chaval. Oliver es la primera vez que se enfrenta a los... Claro, rechudo, casi nada. ¿Cómo definirías los efectos esos que hace la bola? No, bien. Si ha sido uno agarrar esos efectos. Si esos son los balones de Qatar y agarran esos efectos, los porteros van a tener difícil. Van a flipar. En el mundial vais a flipar. Los porteros de todos los países piensan que va aquí, va allí. Por el balón, por ahora los zapatos que tienen las cosas también. Con rugosidad, ¿no? Se le hace más difícil a los porteros, pero bueno. Bueno, voy a seguir tirando unas faltitas y después le voy a decir a Oliver que me tire la bola a él, ¿vale? Y voy a hacer lo que he tenido que controlar y pegar, ¿vale? Vamos a ver cómo seguimos. Ese lado me cuesta más, chavales. Pues aquí se viene un golazo. Se me está cargando, chavales, el gemelo. Se me está cargando la pierna porque llevo sin tirar faltas mucho tiempo. Y lo estoy pasando mal. ¡Uh! ¡Buena! ¡Se mueve, se mueve tú! ¡Uh! Se ha grabado esa épica. ¡Vale! 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 ¡Buenas! Oliver, perdón Oliver, yo creo que con esto hemos finiquitado el entrenamiento de faltas Oliver, ¿qué tal te has visto? Bien, bien ¿Qué te he visto? Bien ¿Qué tal me has visto a mí? Bien, bien Al principio... Un poco perdido, ¿eh? Pero después ya cuando calientas bien, pero a aquel lado mejor Dilo públicamente, mi lado es ese lado Aquel, el derecho Tu lado derecho, izquierdo el por eso O sea, el que me conozca ya para la siguiente vez Te puedes colocar directamente en las cuadras y hacer así Así que nada, Oliver, muchas gracias por venir Chicos, esto la vas a retomar un poquito este año Volver un poquito aquí con ganas Oliver, las siguientes veces haremos cositas nuevas Listo ¿Te atreves a que un día yo te traiga la equipación de Venezuela? Listo, claro Y hablamos España contra Venezuela Claro ¿Te atreves? Aunque venga, listo Pues chicos, dejad un buen like, suscribiros Os dejo por aquí Aquí estarán de Oliver para que le sigáis Le veréis en próximos vídeos Y nos vemos en el siguiente Chao